¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de visitar Vista Bonita, Alquileres Arcoíris y el Faro de Loki. Así que vamos con el intro y les enseño dónde están esas ubicaciones. Para este desafío vamos a tener que visitar tres lugares. El Faro de Loki, Vista Bella y Alquileres Arcoíris. Así que les voy a enseñar la ubicación de cada uno. El primero de ellos va a ser el Faro de Loki. Que es este que tenemos aquí en pantalla. Los que se dan a no, ya lo saben. Aquí está, ubicación emblemática, Faro de Loki. Les enseñé en el mapa. Y es que es esta zona de aquí. Ahora vamos a las demás ubicaciones. La segunda ubicación que vamos a necesitar es aquí. Alquileres Arcoíris. Es esta zona donde se encuentran todas las casas llenas de colores. Simplemente tendremos que venir a esta zona y listo. Ahí está, Alquileres Arcoíris. Y les enseño en el mapa exactamente dónde se ubica. Es aquí. Y por último, Vista Bella. Que es esta casa. La famosísima casa de John Wick. O la casa de Rocket League. Ahí está Fancy View. Tendremos que venir a esta zona. Para los que vean el mapa exactamente dónde es. Es aquí. Y con eso ya tendremos las tres ubicaciones. Y tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video haya sido de mucho su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que puedan hacer el desafío también. Me ayudarían mucho utilizando el código Sazuk V3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.